Dije no voy a volver, no voy a sentirlo Y te vi y todo cambió, no pude negarme a tu mirada Será de Dios que no te pueda olvidar más Será de Dios que sea tú hasta el final Será que al fin tu corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Mírame así, que en ese brillo pueda ver toda la fuerza De tu amor, de tu amor Que entre tus besos llegues a la primavera Será de Dios que no te pueda olvidar más Será de Dios que sea tú hasta el final Será que al fin tu corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós No sé si pueda perdonar No sé si pueda perdonar No sé si deba regresar Para perdonar Para perderte una vez más Será de Dios, será mejor Será que al fin me ames de verdad Será de Dios, será mejor Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios Pero ahora viene la contraparte Esta canción creo que ya la conocen pero es un formato un poquito más cosa nueva Ay que rico eso Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Y es tan fácil que ya alarme sorprende Nuestro amor, nuestro dulce amor Todo fue como era un sueño Y nuestro amor y nada sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Ay que rico eso Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo 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 Pero hoy ¿Qué cosa hoy? Todo fue como era un sueño Y no sé cuánto tiempo Así es, es así como sucede, nuestro amor. Es así, así es, no hay nada que hacerle, es así, así es, es así como sucede, nuestro amor, así es, no hay nada que hacerle, es así, así es, es así como sucede, nuestro amor. ¡Gracias!